Más que vencido de ser, Cristo. Más que vencido de ser, Cristo. Mucho más. ¿Cuándo fue la última vez que vos pensando en un tema que querías estudiar o profundizar decidiste que sea el Evangelio? ¿O cuándo fue la última vez que buscando una predica en YouTube de tu pastor o predicador favorito quisiste buscar una predica que diga, bueno, quiero escuchar la predicación del Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez? Pocas, y es tu caso como el mío, muy pocas veces porque tendemos a olvidar el Evangelio y sencillamente tenerlo como nuestra puerta de entrada al cristianismo y después ya se queda atrás. Es decir, el Evangelio me sirve a mí para creer en Jesucristo, ser salvo y después ya me voy a preocupar por las otras cosas relativas a mi vida. Por ejemplo, no sé, trabajo, crecer en santidad quizás, casarme, tener hijos, tener mi ministerio y el Evangelio se queda atrás o de vez en cuando lo voy a utilizar pero para predicar inconversos. Bueno, suele pasar, tendemos a olvidar el Evangelio cuando la Escritura nos dice a nosotros que el Evangelio nos sirve para absolutamente todo. De hecho, el Evangelio es algo que tuvo continuidad en todas las epístolas del apóstol Pablo, por ejemplo, que eran dirigidas a cristianos. No hay inconversos. El apóstol Pablo constantemente estuvo refiriéndose al Evangelio para enseñarte un montón de cosas relativas a tu vida. Hoy, aquí, ahora, vos querés hacer algo, una decisión importante para tomar, querés recibir alguna enseñanza, una motivación. ¿Qué te decía Pablo? Te recordaba el Evangelio. De ahí la famosa frase, predicate el Evangelio a vos mismo siempre. Es importante. ¿Y cómo podemos ver eso? Bueno, les voy a dar algunos ejemplos. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo dice que toda su vida, toda su vida estaba dominada por la verdad del Evangelio. Toda su vida. El apóstol Pablo quería describirse a sí mismo, su situación en Cristo. ¿Y cómo lo hace? Refiriéndose al Evangelio. Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Está hablando de su condición en Cristo y se sujeta al Evangelio para describirse a sí mismo. ¿Cuál era la motivación del apóstol Pablo para hacer lo que hace? ¿Cuál era la razón de vida del apóstol Pablo o cómo se describía a sí mismo? Bueno, crucificado juntamente con Cristo, de manera que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. El Evangelio era el núcleo de toda su vida. De hecho, cuando el apóstol Pablo quiere motivarnos a amar a los demás, va a referirse al Evangelio también para recordarte y empujarte a que ames a los demás. Efesios capítulo 5, versículo 2, dice lo siguiente. Y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Qué te está diciendo Pablo ahí? Ustedes son mandados a amar a los demás. Y si no tenés ganas y de por ahí no te nace, como me suele pasar a mí, acordate del Evangelio. Cristo te amó y entregó su guía por vos como ofrenda de amor. Así también vos, sujetándote del Evangelio, estás mandado a amar a los demás. ¿Viste cómo te sirve el Evangelio para ese tipo de cosas? Incluso te sirve para algo tan eventual y determinante como el matrimonio. Si de por ahí, no sé, los corintios, la iglesia de Éfeso empezaba a mandarles cartas a Pablo acerca de problemas maritales, el apóstol Pablo recordaba a ese matrimonio el Evangelio. Nosotros vemos en Efesios capítulo 5, versículo 25, un famoso texto en donde dice, Esposos, amen a sus esposas, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿De dónde viene el motor que lleva a los hombres a amar a sus esposas? Del Evangelio. Y a las mujeres manda, sométanse a su marido, así como la iglesia, al Señor. El Evangelio otra vez. ¿Tienen problemas maritales? Entonces, vayan al Evangelio, les va a servir incluso para su vida matrimonial. Y por último, uno de los últimos ejemplos que voy a dar, es la compasión. En las relaciones y sus problemáticas que es tan común. ¿Quiénes tienen problemas de relacionamiento acá? Todos. Todos tenemos problemas de relacionamiento. Yo tengo serios problemas de relacionamiento. Serios problemas. Y Pablo nos recuerda al Evangelio para lidiar con dichos problemas. Efesios capítulo 4, versículo 32, dice, Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. No queda ahí. Te va a dar ahora el motor para que seas capaz de hacerlo. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Qué está haciendo Pablo nuevamente acá? Es tan difícil perdonar. Imagínate lo peor que te puedan llegar a hacer. La Biblia te manda a perdonar. Pero no sencillamente te manda a perdonar. Te manda a perdonar sujetándote del Evangelio. El Evangelio va a motivarte a perdonar. Por eso muchos comentaristas dicen que si vos no conoces el Evangelio, olvídate que va a ser fácil para vos perdonar, olvídate que vas a vivir una vida victoriosa en tu relacionamiento con tu prójimo, con tu esposo, con tu esposa, olvídate. Sin Evangelio no hay nada de eso. Pero si nos bañamos el Evangelio, vamos a tener todos los efectos que el apóstol Pablo está mencionando acá. Es importante el Evangelio. Y por último, quiero que miren esto del apóstol Pablo. Pablo era un hombre admirable en todos los sentidos. Quienes leen Hechos de los Apóstoles o sus epístolas se van a dar cuenta de que probablemente él sea uno de los hombres más elevados éticamente, de tal manera que él es capaz de decir, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Todos nosotros podemos compararnos de repente con Pedro, su mal carácter, a veces con Judas Iscariot, o con Tomás por la incredulidad, etc. Pero muy difícil, algunos de ustedes, incluso yo mismo, muy difícilmente me compararía con Pablo. Pablo está bastante cerca de Cristo si es que nosotros analizamos lo que la Biblia dice. ¿Y cuál es la motivación de Pablo para llegar a ese nivel tan admirable? El Evangelio. Y no solamente el Evangelio, sino la admiración que él tenía al Evangelio. Galatas capítulo 6, versículo 14, dice lo siguiente. En cuanto a mí, habla Pablo, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Les vuelvo a leer. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Esa palabra jactarse, engloriarse, por así decir, es la palabra griega que significa o da a entender un deleite, una gloria, un motivo de vida, una obsesión o incluso una adicción. El apóstol Pablo está utilizando ese término para decir que toda la razón de su vida, su motivación más grande, su deleite para aguantar todo lo que aguantó, para hacer todo lo que hizo, es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Incluso dice más, dice, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, el mundo murió para mí, dice Pablo. Dos cosas pasan cuando vos mirás el Evangelio. El mundo muere para vos. Es decir, ya no te interesa. Ya no te interesa. Ya no te jactás. Ya no está tu deleite en el mundo sino en la cruz de Cristo. Y lo segundo que pasa es que vos morís para el mundo también. El sistema de este mundo va a matarte. Es decir, vos no existís para el mundo. No tenés cabida en el mundo. De ahí que Pablo dice, les repito, el mundo ha sido crucificado para mí. Ya no tiene sentido. Encontré algo mucho más admirable y glorioso y es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso sino que también yo morí para el mundo. A nadie le interesa más. La cruz de Cristo en la época de Pablo era sinónimo de vergüenza y muerte del peor de los criminales. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo morí para el mundo. En pocas palabras, me calienta tres pepinos lo que ellos piensan de mí. Yo me jacto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Qué glorioso, ¿verdad? Pero qué es lo que tiene el Evangelio para que sea tan glorioso. Y cómo es posible que esa buena noticia, esa cruz, sea tan significativo de tal manera que a mí me despierte esa motivación como la que tenía Pablo. Hay tantas cosas en el mundo que amamos, gente. O no es así. Amamos un montón de cosas en el mundo. Y de la noche a la mañana, viendo el Evangelio, nos calienta tres pepinos lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que tiene? La tarea hoy que quiero darme con la ayuda del Espíritu Santo es mostrarle lo más asombroso del Evangelio. Que cuando vos lo percibas con un corazón abierto, vas a ser lleno de toda la plenitud de Dios. Si realmente el Espíritu Santo hoy abre tu corazón y recibís la palabra, no de Jorge, del Evangelio, de lo más importante del Evangelio, es una promesa de Dios. Vas a ser lleno de toda la plenitud de Dios. Las cosas del mundo te van a calentar tres pepinos. Vas a utilizar el Evangelio como el norte de tu día. Vas a ir, vas a vivir en concordancia con el Evangelio y solamente vas a querer predicar el Evangelio. Y vas a querer profundizar en el Evangelio. El Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Amén. Ryle dice lo siguiente. Si usted todavía no ha descubierto que Cristo crucificado es el fundamento de todo el libro, la Biblia, usted ha leído hasta aquí su Biblia para muy poco provecho. Su religión es un cielo sin sol, un arco sin piedra angular, una brújula sin aguja, un reloj sin cuerdas, una lámpara sin aceite. Les advierto, dice Ryle, cuídense de una vida religiosa sin el Evangelio de Cristo. Si no hay Evangelio en el centro de tu vida cristiana que despierte naturalmente tu admiración, cuídate de esa vida religiosa, querido hermano, querida hermana. Ahora, si el Evangelio despierta en vos pasión ardiente, gloria a Dios. Y si te cuesta que el Señor haga algo hoy en tu vida, en esta noche. ¿Qué significa Evangelio? Significa buena noticia. Y para que una buena noticia tenga sentido, primero tenemos que conocer la mala noticia. Para que vos puedas apreciar el don de Dios, que es la buena noticia, para que vos desees ese don, primero vos tenés que considerar cuál es tu situación sin ese don. Para que vos puedas desear a Dios, para que el Evangelio sea una necesidad imperante en tu vida, vos tenés que estar en un punto tal que te encuentres desesperado si no recibís esa buena noticia. Entonces, lo que siempre en la Escritura encontramos en toda la predicación, leyendo en Hechos de los Apóstoles, es que cada vez que el apóstol o los predicadores van a darte la buena noticia, siempre te predican primeramente su necesidad. Es decir, la necesidad que nosotros tenemos del Evangelio. ¿Y cuál es el punto de partida? Hacerte saber que sin ese Evangelio sos o somos miserables. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Y en toda la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, podemos ver cómo el pecado reina, pero después es enterrado por la gloria del Evangelio. Eso enamora a todos los que se han convertido y a todos los que han hecho proezas en las Escrituras. ¿Qué pasó con este pecado, con esta caída? En Génesis capítulo 3. Todos los teólogos van a hablarte de la muerte espiritual de Adán, pero no solamente de una muerte espiritual, sino de una muerte cuádruple. Voy a hablarte ahora de teología, un poquitito de teología. Cuando Adán peca, muere de cuatro formas diferentes. Y la muerte de Adán es nuestra muerte. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22, nos recuerda esta verdad. Dice el apóstol Pablo, en Adán todos mueren. Y a través de Adán, dice Romano 5.12, la muerte pasó a todos los hombres. Adán muere de una forma muy particular cuando peca, y de esa misma forma nosotros estamos muertos sin el Evangelio. ¿Y cuáles son esas cuatro formas? En primer lugar, Adán muere espiritualmente. Su conocimiento de Dios se distorsiona. El pecado lo daña, y por lo tanto, él no lo puede conocer como conviene. Ya no hay comunión con Dios debido a la muerte espiritual, sino que hay enemistad. Su muerte espiritual es como una brecha infinita que lo separa de su Creador, y que no puede ser cubierta por medios humanos. Su muerte espiritual es corrupción total que desde el interior a Adán lo contamina por completo. Ahora su corazón es malo, por eso hace el mal. Sus pensamientos son malos, por eso él siempre se orienta hacia el mal. Cuando los fariseos criticaron a los discípulos de Cristo de que no se lavaban las manos para comer, estaban dando a entender que la contaminación, aquello que nos contamina, estaba afuera. La suciedad, lo que yo toco, lo que yo hago, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús les dice, no te contamina eso, querido amigo fariseo, te contamina lo que hay dentro de tu corazón. De tu corazón salen los adulterios, las fornicaciones, las hechicerías, las calumnias, etcétera. ¿De dónde sale? Del corazón. Es decir, no es que vos sos pecador, perdón, pecas y por eso sos pecador. No, vos pecas porque sos pecador por naturaleza, que es completamente diferente. Tenemos esa muerte espiritual que es como un virus con el cual nacemos, no nos podemos escapar de eso. Como dice en el libro de Job, es imposible que haya en la tierra un hombre que nunca peque. Y como dice en Génesis, antes de que Dios mandase el diluvio, Dios vio a la humanidad y la maldad de los hombres que todos sus caminos y todos sus deseos eran siempre hacer el mal. No lo podemos escapar. Somos esclavos de esa realidad. A los niños no necesitas enseñarles a ser malos, a ser rebeldes y pecaminosos. Los hermanos lo saben y lo conocen de manera natural. Así también, además de la muerte espiritual, en segundo lugar, Adán muere físicamente. ¿Cuánto dolor causa la muerte física? Los que perdieron familiares saben, en época de pandemia. Nosotros veíamos antes en las noticias como morían, morían, morían las personas y de repente como que el más que vencedor de las muertes se empezó a acercar. Ya empezaban a contagiarse nuestros familiares y ya empezamos a recibir noticias de conocidos nuestros familiares intubándose, ya se nos empezaba a pedir oración y ya empezamos a recibir la noticia que muchos partieron con el Señor. ¡Qué terrible lo que causa la muerte física! Jesús lo vivió cuando muere Lázaro. Jesús se conmovió en su espíritu, dice la Escritura. Él sabía que lo iba a resucitar. El problema no era la muerte, sino lo que la muerte estaba causando a todos los que estaban ahí. Así que, algo tan terrible como la muerte física, que llevó a muchos filósofos ateos existencialistas a decir, bueno, si nosotros terminamos en la tumba, entonces la vida no tiene sentido. Si algo tan extremo y fatal como la muerte nos daña tanto, tenés que saber que es el resultado del pecado. Morimos espiritualmente y morimos físicamente. En tercer lugar, debido a la muerte de Adán, morimos eternamente. ¿Qué quiere decir eso? Lo que sabemos. Todo este mundo va a pasar. Vos vas a pasar. Al final te va a quedar una eternidad. Con Cristo o sin Él. Con Cristo sí tenés vida eterna. Y si no estás con Cristo, muerte eterna. Para siempre destituido la gloria de Dios. Esos pajaritos que escuchás a la mañana cuando te despertás, el sol que te da la cara, nunca más. Destituido para siempre de todo lo bueno, de todo lo puro, de todo lo placentero. Destituido la gloria de Dios. Muerte eterna. Y por último, y esto es lo más importante, Adán muere espiritualmente, físicamente, eternamente y judicialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que el Edén en ese mismo momento era como un tribunal de justicia. Cuando Adán peca, el juez lo culpa de pecado, baja el mazo y lo declara culpable y sentenciado. Él tiene una culpa legal que es la misma culpa que nos transfiere a todos nosotros. Por eso Romanos capítulo 5 dice que en Adán todos pecamos. ¿Quién estuvo en el Edén pecando? Nadie estuvo en el Edén pecando. Estuvo Adán. ¿Pero qué es lo que ocurre ahí? Dios te imputa legalmente su pecaminosidad. Debido a que vos estabas en los lomos de Adán, si bien vos no estabas ahí, sí estaba tu representante. Vos no estabas ahí. Tu representante, tu primer padre, tu cabeza federal, estuvo, pecó y te transfirió esa culpabilidad. Es lo mismo cuando un presidente, el presidente de una nación, ofende a otra nación, los países pueden llegar a estar en guerra. Cuando ocurre eso en el Edén, Adán desafía a Dios, peca contra Dios, la humanidad está enemistada con Dios. Adán muere judicialmente. Adán muere judicialmente. La sentencia de Dios es absoluta y objetiva. Es judicial porque no se trata de que Adán se sienta no culpable. Se trata de que sencillamente Dios lo consideró culpable, se sienta Adán culpable o no. Le acuse su conciencia o no le acuse su conciencia. Si alguien acá está sin Cristo y dice, yo no creo en eso, no creo en Dios, me interesa tres pepinos lo que haya hecho Adán y no me siento culpable delante de Dios, tranquilo, no necesitas sentirte culpable. El juez creador del universo, que es el juez de todo el mundo, te declaró culpable en Adán. Punto. Como decía un pastor, si no está de acuerdo, créate un universo y anda a vivir en él. El Dios del cielo y la tierra es el juez de todos nosotros. Nos guste o no, toda la Biblia parece ser una especie de tribunal en donde el hombre está desafiando a Dios constantemente y lo vemos allá afuera, prende la tele, prende las noticias y lo vas a ver. Todo el tiempo estamos desafiando a Dios. Somos culpables delante de Dios. Nos sintamos o no. Tenemos un peso legal en nuestra contra. Charles Spurgeon dice lo siguiente. Por favor, les pido no se enojen conmigo. Yo voy a leer lo que dice Spurgeon. Puede ser que haya sido en otra época, era muy extremista, etc. Pero quiero que presten atención a lo que dice Spurgeon. Y me incluyo. Yo soy este impío que va a mencionar Spurgeon acá. Dice. Ustedes, pecadores impíos, dice Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Que nunca han tenido vida en Cristo. Ustedes están vivos hoy por una suspensión temporal de la sentencia. Pero deben saber que ustedes están legalmente muertos. Que Dios los considera así. Que el día que su padre Adán tocó el fruto y cuando ustedes mismos pecaron, Dios, el eterno juez, los ha condenado. ¿Quién es hijo de Adán acá? ¿Hay algún reptiliano acá que no sea hijo de Adán? Todos somos hijos de Adán. Estamos involucrados acá. Nosotros no somos diferentes, Adán. Si te parece injusto, los teólogos entienden que si vos hubieses estado en los zapatos de Adán, muy probablemente comas el fruto. También. De hecho, eso lo vemos en la escritura. Isaías capítulo 43, versículo 26 al 27, versión NDI. Cuando Dios está disputando con el pueblo de Israel y ellos se querían justificar, Dios les dice. Hazme recordar algo, le dice Israel. Presentémonos a un juicio, dice Dios. Plantea tu argumento, el argumento de tu inocencia. Y yo te recordaré que tu primer antepasado pecó. Tus voceros se rebelaron contra mí. ¿Qué te está diciendo Dios? Vos no sos diferente a Adán. Yo no soy diferente a Adán. Por favor, no se enojen con Adán, como siempre se suele decir. Que le van a hacer carrera baqueta en el cielo. No. No se enojen con Adán. Pecadores legalmente por causa de Adán, pero todos también pecamos activamente. Es la realidad. La muerte cuádruple de Adán, que es la muerte cuádruple de todos nosotros, inicia con el quiebre legal entre Dios y nosotros. Como resultado del pecado, el ser humano no solo se encuentra moralmente corrompido, sino que se halla en un estado de culpabilidad ante un tribunal divino. De tal manera que somos corruptos moralmente por las cosas que hacemos todos los días y también somos corruptos legalmente porque el juez declaró una sentencia sobre nosotros. La Biblia establece contundentemente que el ser humano se encuentra en un estado de culpabilidad. El apóstol Pablo dice, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Conocemos ese versículo. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Todo ser humano, sea judío, gentil, religioso, incrédulo, se encuentra bajo la ley divina revelada en tu conciencia y en las Escrituras. Que acusa y demanda justa condenación a los pecadores. Así como vos, como todos nosotros en realidad nos ponemos nerviosos cuando hay impunidad, políticos corruptos, no puede ser que este no reciba lo que se merece. Ese mismo peso de sentencia y ese mismo peso demandante de castigo está sobre todos nosotros. Porque nosotros no somos mejores que ellos. Al menos no de la perspectiva de Dios. La gran necesidad humana entonces, ¿cuál es, gente linda? Es recuperar esa rectitud que nosotros perdimos en Adán. Que esa condena, que esa sentencia que nos fue imputada urgentemente tiene que salir de nuestro camino. Esa injusticia que nos caracteriza a todos nosotros tiene que revertirse de alguna forma. Y nosotros podamos retomar nuestra comunión con el Creador. En pocas palabras, sin justicia nadie puede pararse delante de Dios. Nadie. Pero tenemos una promesa. Y acá es donde entra el Evangelio. Acá Jesús entra en escena, entra en la ecuación a cambiarlo todo. Y cuando Pablo descubre esto, empieza a decir y a expresar todo lo que yo le estuve leyendo. Cuando tantas personas alrededor del mundo descubren esto, se quiebran los corazones duros, son transformados en corazones de carne. Algunos lloran, caen de rodillas y se entregan a Dios. Abandonan todo, no le interesa al mundo. Están enamorados de Dios. Porque Dios, observando esta situación desesperante, entra en escena para redimirnos. El salmista dice lo siguiente, y esta es una reacción natural ante la situación que le estuve mencionando. Salmo 130, versículo 3. El salmista, me imagino, levanta la mirada y dice, Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podrá sobrevivir? Si el Señor tuviese una cuenta donde anota todos tus errores, desde tus pensamientos, las intenciones de tu corazón, y lo que haces, ¿quién zafa? Y dice también el salmista, Salmos 32, versículo 1 al 2. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué está diciendo? Lo mejor que les puede pasar a ustedes en la vida, al ser humano, a todos nosotros, es que de alguna forma, que el salmista todavía no puede expresar acá, el Señor no te considere tu pecado. Que el Señor cubra nuestras faltas. Qué bienaventurado. La palabra hebrea, según muchos teólogos, es digno de envidia, feliz de esta persona a quien el Señor le declara no culpable. Se libra de todos los efectos de la muerte cuadrupleada. Pero, ¿cómo se puede dar eso? Éxodo capítulo 23, versículo 7, dice Dios en su justicia perfecta e inmutable, yo no absuelvo al culpable. En pocas palabras, yo no voy a pasar por alto lo que se hizo mal. Proverbios 17, 15, dice, El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación delante de Dios. ¿Qué está diciendo? En pocas palabras, que ese juez corrupto o ese fiscal corrupto que perdonan y absuelven al que es culpable sin ningún tipo de paga, es abominación delante de Dios. Y créeme, Dios no va a hacer lo mismo con nosotros. Dios no nos va a absolver sin una paga. Dios no va a pasar por alto nuestra culpabilidad. Va en contra de su carácter moral. Isaías 45, 21 al 22, dice, No hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. Qué lindo la parte donde habla de seréis salvos. Pero en una parte dice, Dios justo y salvador. Justo, como yo le estuve mencionando, pero salvador. Se entendería que diga justo y santo. O justo y recto. Pero menciona dos verdades que se chocan. Dios justo, no voy a pasar por alto el pecado, pero salvador. Voy a encontrar una solución. Es como una, son como dos verdades que parece que se contraponen, que chocan de frente, que son, entre comillas, irreconciliables. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que a través de Cristo se cumple lo que dice Isaías, capítulo 61, versículo 10. Yo te vestiré con ropa de salvación y te cubriré con un nuevo manto de justicia. Así como el pecado de Adán se te atribuye judicialmente, hay una justicia que también te voy a atribuir judicialmente. Así como vos no pudiste cumplir las demandas de la ley y así como vos no podés pagar lo que me debés, yo voy a cubrirte con la vestidura de alguien que sí cumplió con las demandas de la ley y que también pagó lo que vos debés. Entonces, esa es la herencia, Isaías 54, versículo 17, esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, no de vos, porque no tenemos, la justicia que de mí procede, dice el Señor. Necesitamos justicia urgentemente para estar reconciliados con Dios. De mí va a proceder esa justicia. Y todavía más clara es lo que dice Isaías capítulo 53, haciendo referencia al siervo del Señor que va a venir a cumplir esta misión y dice, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por eso el Nuevo Testamento dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No dice en el Evangelio el amor de Dios se revela por fe y para fe. Hay una justicia que tiene que ser satisfecha primeramente. Hay una justicia, hay una deuda que tiene que ser pagada y hay demandas que vos tenés que cumplir y que no lo podemos hacer. Pero el Evangelio se trata de eso. Que va a haber una justicia que no procede de nosotros, que va a ponernos de vuelta en un estado de rectitud delante de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Este sí necesito que abran en sus Biblias. Romanos 3, 21 al 26. Miren lo que dice el apóstol Pablo sobre lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Dice Pablo. Romanos 3, 21 al 26. Voy a leer la versión en EBI. Dice, pero ahora, después de hablar de la pecaminosidad humana, pero ahora, sin la mediación de la ley, una ley que nos condenaba, se ha manifestado la justicia de Dios. De la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, son justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios lo ofreció a él como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. En pocas palabras, Dios te salva sin dejar de ser justo, porque el castigo sí se derramó, solo que sobre Jesús. Y a vos te consideras justo, no porque cumpliste la ley, sino porque Jesús sí la cumplió. Esos diez mandamientos tan difíciles. Es el sermón del monte que Billy Graham decía, agarra la balanza siempre en tu vida, agarra una balanza, pone el sermón del monte y después ponete al otro lado de la balanza, a ver cuánto pesa. O pone los diez mandamientos en un lado de la balanza y después ponete al otro lado, a ver cuánto pesa. Si quieres compararte con alguien para saber qué tan bien estás delante de Dios, compárate con Cristo. Esa justicia inalcanzable, la cual el apóstol Pablo dice, el hombre carnal no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede, no se somete, no quiere luego, pero ni aún si quisiera, no puede, no puede. Cristo sí pudo. Así como Adán, tentado en el paraíso, pecó, Cristo tentado en el desierto, ganó. Así como Adán, quien estando en la presencia de Dios, no se sometió a sus mandamientos, Cristo sudando sangre en Getsemaní y muriendo en una cruz, sí se sometió. Esa demanda de la ley que era doble, doble, ¿por qué doble? En primer lugar, demanda castigo por tus pecados y en segundo lugar, demanda que seas recto. Por un lado dice, tenés una deuda y por el otro dice, empeza a cumplir, empeza a comportarte bien, empeza a cumplir los estándares morales de Dios. Esos dos imposibles para nosotros, hermanos queridos. Estamos doblemente condenados y ese es el caso. Pero Cristo Jesús, con su obediencia activa, dicen los tególogos, ¿cuál es su obediencia activa? Él cumplió toda la ley. Él cumplió los diez mandamientos. Él cumplió lo que predicó en el sermón del monte. No pecó nunca, dice 1 Pedro 1.19, sin mancha y sin defecto. Jesús se deleitaba en la voluntad de Dios. Él decía, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. La Biblia da testimonio de que Cristo fue obediente hasta la muerte, que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. El cual no cometió pecado ni engaño, alguno se halló en su boca. Su perfecta vida hacía que el Padre diga desde el cielo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Solo Cristo fue capaz de obedecer la perfecta ley y cumplir todas sus exigencias. Es por eso que el apóstol Pablo podía decir que con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Y que el propósito de la ley hoy día ya no es que nosotros lo cumplamos a rajatabla, sino que nos sirve como un guía para mostrarnos cómo Cristo sí lo cumplió por nosotros. ¿Qué significa esto? Que Cristo no solamente murió por vos, también vivió por vos. Que Cristo no solamente trabajó para recibir la pena que nosotros merecíamos, sino que también trabajó para regalarte la justicia que te hacía falta. Hermanos queridos, Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y soportó la muerte que nosotros no podíamos soportar. La ley del intercambio le llaman los teólogos. Cuando Dios Padre le da la espalda al Hijo, significa imposible que vos que crees en el Hijo recibas la espalda de Dios hoy. Cristo se somete a la ley de Dios para cumplir y se somete a Dios para padecer. Su obediencia es activa porque cumple y trabaja cumpliendo los mandamientos de Dios y también es pasiva. En el Getsemaní le dice a Dios, dame de la copa, si es tu voluntad, yo la voy a beber para que ellos no lo hagan. Hermanos, esa pena, la pena que Cristo soportó es una pena que nosotros nunca vamos a soportar. Nosotros le vemos a un Cristo que parece que quiere retroceder en el Getsemaní y después le vemos a los mártires que no iban a retroceder jamás. ¿Significa que los mártires eran mejores que Cristo, más valientes que Cristo? No, porque ningún mártir en toda la historia soportó lo que Cristo soportó. Eso significa. Mateo, capítulo 26, 38, dice, Está la angustia que me invade, que me siento morir. ¿Qué significa eso? Estoy tan asustado y afligido que siento que ahora mismo me voy a morir. En el Getsemaní. Someterse a la ira de Dios no fue tarea fácil, incluso para el propio Hijo de Dios. Pero Él ha sido, dice Filipenses 3, 2, 8, Él ha sido obediente hasta la muerte, y no solamente muerte, muerte de cruz. Y mediante ese sufrimiento, dice Hebreo 5, aprendió a obedecer. Y con su mala superfección, es decir, su perfecta obediencia, con su mala superfección, llegó a ser autor de salvación eterna. para todos los que le obedecen. Su sufrimiento te dio vida. Sobre la base de la sumisión de Cristo, nosotros recibimos perdón, porque Él ya lo pagó. Y sobre la base de su obediencia, nosotros recibimos justificación. Es como si fuese que vos viviste la vida perfecta de Cristo. Y cuando ve el Padre a Cristo en la cruz, es como si fuese que te está viendo a vos, o no está viendo a todos nosotros, los pecadores. Dios en Cristo lleva a cabo una doble imputación, donde en la primera atribuye a Cristo la vida pecaminosa que nosotros vivimos, mientras que en la segunda nos considera a nosotros como si hubiésemos vivido la vida perfecta de Cristo. Dios mío, hermanos queridos, ¿ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando acá? ¿De lo que el Evangelio significa? ¿De lo que Cristo hizo? ¿De cómo algo tan desesperante a través de la cruz se convierte en algo glorioso? Estudien las religiones de antaño. Ninguna se compara a lo que ocurrió en la cruz. Ningún Dios hizo algo semejante. Ni ninguno de sus profetas ni representantes. Nunca antes visto. Despertó burla en el tiempo pasado, como estábamos viendo justamente hoy en la radio, y hoy nosotros, al ver cómo se burlaban en el pasado, nos gozamos en el presente. La cruz era símbolo de vergüenza en el pasado y hoy es símbolo de solemnidad, paz, esperanza. ¿Por qué? Por lo que significa el Evangelio de Cristo. Estábamos viendo que en la antigüedad, en los primeros datos epigráficos que se tienen acerca al cristianismo primitivo, es una imagen de burla que se hizo a un tal Alex Amenos, un romano, donde estaba arrodillado y le estaba adorando a un hombre crucificado con cabeza de burro y en latín decía Alex Amenos, adora a tu Dios. Una burla. Y hoy se encuadran y se ponen en casas porque nos ministra, porque sabemos lo que significa la cruz. Por más de que se hayan burlado en el tiempo pasado. Romanos capítulo 4, versículo 5, esta es la promesa para nosotros. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica limpio, su fe le es contada por justicia. ¿Qué significa eso? Vos recibís la justicia de Cristo sin haber trabajado. Vos recibís la justicia de Cristo sin haber padecido, sin haber recibido castigo. Sencillamente Dios te llama a arrepentirte de tus pecados y tener fe y eso te es contada por justicia. Vos sos justo delante de Dios. Justo delante de Dios. Hermanos, queridos, ya no tenemos sentencia legal. ¿De qué nos sirve eso? Cada vez que vos pecas, y te digo esto, cada vez que pecas, no importa lo que hagas, vos que crees en Cristo Jesús, no te alejes de Dios. Dios no está irado contigo porque la ira ya se derramó sobre su Hijo. La base de la disciplina es el amor, ya no es la ira porque ira para los que creen en Cristo ya no hay. La copa está vacía, se derramó y Cristo la debió toda. Ya no queda ni una sola gota. Lo peor que puedes hacer después de pecar es apartarte de Dios porque la culpa te invade y crees que Él ya no te va a perdonar. Hermano, querido, estás comparando ese pecado y estás diciendo es mayor que lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Cuando vos decís no puedo acercarme a Dios por este pecado es imposible o lo decís inconscientemente cuando te sentís culpable y ya no querés hacer las cosas de Dios a lo que me pasa a mí, estoy defraudando el peso glorioso de la sangre de Cristo. Es la sangre del Dios encarnado versus tu pecado. No hay comparación. No hay. Y esta verdad y con esto termino nuestros corazones pueden ser ministrados. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 5 al 8 nos da un tip. Nos da un secreto donde nos explica que cuando vos te sentís desanimado, desanimada, culpable, cuando tu deseo es amar más a Dios, tener más pasión, el apóstol Pablo te da el tip para que lo hagas. Cuando te sentís seco, la famosa sequedad o como se suele decir popularmente, perdiste el primer amor. Pablo te da la solución. Romanos capítulo 5 versículo 5 al 8 y dice y la esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. ¿Qué te está diciendo? ¿Vos querés amar más a Dios? Primer versículo versículo 5 ¿Vos querés de ese amor que Dios derrama en tu corazón por medio del Espíritu Santo? ¿Qué tenés que hacer? Que Dios observar el pasado. Dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor está en tiempo presente continuo. Dios te muestra su amor hoy presente continuo. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pasado. ¿Qué significa eso? ¿Querés ver cómo Dios te ama hoy? Mira el pasado. ¿Querés sentirte amado por Dios hoy? Mira el pasado. Mira lo que pasó en la cruz. ¿Querés de ese amor que el Espíritu Santo derrama en tu corazón? Mira el pasado. Contempla el pasado. Primera de Juan 4.9 dice Así manifestó Dios su amor entre nosotros. ¿Cómo? En que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. Vos querés la manifestación del amor de Dios en tu vida. Mirale al Hijo que fue enviado al mundo para morir por vos y para que vos vivas por Él. Primera de Juan 3.16 dice En esto conocemos lo que es el amor. Como dice la famosa frase ¿Qué es el amor? Como José María Lestor te dice el amor ¿Qué es el amor? Tenemos una mejor versión. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y 2.45 3.15 Atención a los locos de Dios dice porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para vosotros ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos constriñe ¿Qué quiere decir eso? Me impulsa me motiva no lo puedo soportar me es irresistible ¿Por qué es irresistible? Porque pienso en esto dice Pablo que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que ahora viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos ¿Qué está diciendo Pablo? Cristo murió por vos ese amor tiene que empujar y constreñir tu corazón ¿Y cuál es el resultado inmediato? Vos querés vivir para él ¿Cuántos quieren vivir para Cristo? Vivir para Dios contemplar la cruz vas a ver lo que Dios va a hacer con tu corazón y naturalmente vas a desear vivir para él amigos hermanos hermanas querés aprobación Cristo te aprobó en la cruz querés sentirte amado amada Cristo te amó y te lo demostró en la cruz te sentís despreciado despreciada Dios no te despreció te lo demostró en la cruz te falta algo tenés necesidad de algo Dios ya te dio a su hijo ¿Qué más nos falta hermanos queridos? ¿Qué más nos falta? el apóstol Pablo decía en Efesios por esta causa doblo mi rodilla delante del Padre nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué doblaba Pablo sus rodillas? para que ustedes sean plenamente capaces de conocer la altura la anchura la profundidad del amor de Cristo que excede todo conocimiento y cimentados en ese amor seáis llenos de toda la plenitud de Dios ¿Quién quiere ser lleno de la plenitud de Dios? Miren la cruz miren la cruz miren como Dios les amó no les falta más nada van a ser llenos de la plenitud de Dios es una promesa no de Jorge Espínola de Dios ¿Amén? ¿Se pueden poner de pie? Vamos a orar hermanos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario nosotros somos justos y pecadores al mismo tiempo justos e injustos al mismo tiempo injustos porque moralmente nos equivocamos y pecamos pero justos porque Cristo nos transfiere su justicia y yo les quiero dar un desafío el evangelio que vos predicás tiene que tener sí o sí el mensaje de la justificación ahora Satanás no pudiendo oponerse a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario que sí trató de oponerse si lees los evangelios hoy sí se opone para que el evangelio sea distorsionado y si no puede distorsionar el evangelio distorsiona como el apóstol Pablo dice la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo Satanás se está oponiendo al evangelio si nos falta el evangelio nos falta todo si a nosotros nos falta el evangelio particularmente nos falta todo si a la iglesia le falta el evangelio deja de ser iglesia y dice J.A. Packer con esto termino cuando esta doctrina la justificación lo que le estuve mencionando es entendida creída y predicada como lo fue en los tiempos del Nuevo Testamento la iglesia se mantiene en la gracia de Dios y está viva pero donde es descuidada superpuesta o negada como lo fue por ejemplo en el catolicismo medieval la iglesia cae en desgracia y su vida se agota dejándola en un estado de oscuridad muerte y estupor para sus miembros por lo tanto dice J.A. Packer yo les desafío conozcan vivan y prediquen el evangelio amén